Y tenemos a la viajera con nosotros, recién llegada, de la muralla china. Totalmente. A Parermo, en Buenos Aires, no solo macro, ¿cómo le va? Sin escala, sale. Bueno, en realidad sí, con algunas, porque si no es imposible volverse desde China hacia la Argentina, donde estuve allí para recorrer minuto a minuto de lo que fue la gira del ministro de Economía, Alberto Fernández, y su comitiva, sí, ha viajado con la secretaria de Energía, Flavia Rollón, con el ministro de Transporte, Diego Giuliano, con el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, bueno, titular también de la Secretaría de Agricultura, Juan José Bailo. A ver, fue cada especialista en representación de su cartera, básicamente para poder acordar inversiones, sí, ese fue uno de los ejes centrales del viaje a China. Algunas inversiones que ya estaban previamente consensuadas, fueron a buscar, si querés, más desembolsos, sí, para continuar con inversiones vinculadas a, por ejemplo, la red de atendido eléctrico, el sistema ferroviario, otras inversiones, sí, que se fueron arreglando en este viaje, vinculada a la minería, vinculado al sector del gas. Mucho interés tienen los chinos por lo que es el gasoducto, sí, la propuesta de financiamiento que le han hecho también es sumamente interesante. Incluso la comunidad empresarial china propone crear su propio gasoducto y su propia planta de liquefacción, sí, a los fines de poder explotar los recursos argentinos que vienen en franco desarrollo, sí, por eso Argentina va y se muestra frente al mundo como potencial primera o segunda exportadora de recursos como el gas, el litio, la ganadería y demás, ¿no? Hay una característica cultural china a la hora de negociar, que es la de, vos tenés que ir a China, tenés que sentarte con ellos, tenés que generar un espacio de diálogo, de confrontación de ideas para ponerse de acuerdo y una vez que te dan el ok, ellos tienen una cuota de confianza importante para poner sobre la mesa la negociación, pero primero tenés que sentarte a charlar con ellos en su lugar. A ver, lo que les importa mucho a los chinos es básicamente la cuestión institucional, o sea, que el ministro de Economía vaya y no mande un vocero es importante. Después, por ejemplo, el tema del swap, este préstamo, este intercambio de monedas entre Argentina y China y que cuando se activa pasa a convertirse en préstamo, si querés. Bueno, eso que fue lo principal, que fue buscar más, además de las inversiones y el apoyo político, eso lo tiene que negociar el propio presidente del Banco Central quien va a ser quien administre los yuanes, bueno, para negociar justamente con su par chino. Bueno, después, si Juan José Bailo, secretario de Agricultura, quiere abrir el mercado de Argentina vinculado a la carne aviar, menudencias bovinas, porcinas y demás, hacia China, bueno, tiene que ir él a negociar con su par chino, digamos. Para ellos es muy importante el gesto institucional de que vaya efectivamente el representante del negocio y no un vocero. Y así han devuelto el gesto, ¿sí? Digamos, tanto a Masa como a su comitiva le han dado un trato preferencial, casi presidencial. Ya nos metemos con Máximo Kirchner, pero ahí tenés, a mí la espalda es tuya, hay un hombre que está trabajando todo el tiempo en China que es Baca Narvaja. Sí. En definitiva, lo que vale es a refrendar todo lo trabajado por él en este tiempo, supongo. Sí, a ver, una cuestión que viene siguiendo de cerca el embajador de Argentina en China, Sabino Baca Narvaja, es esto de la incorporación de Argentina a este proyecto que tiene China para comunicarse en términos globales con diversos países y desarrollar el comercio, que es el proyecto Una Ruta, Una Franja, Una Ruta. Que es básicamente esta idea de que la Argentina pueda entrar a este proyecto global chino a partir de la consolidación de financiamiento de diversos proyectos. ¿No es cierto? Esta idea de, bueno, red de tendido eléctrico, sistema ferroviario, minería, planta cloacal, planta parques solares, digamos, planta depuradora. Bueno, esas cuestiones que se han efectivamente negociado, sobre todo proyectos que algunos son la continuación, otros nuevos, pero que impactan particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, a la hora de hablar de tendido eléctrico, del agua, de las cloacas, es más que nada para el área metropolitana de Buenos Aires. Esos proyectos se incorporan a lo que China entiende como el proyecto Una Franja, Una Ruta. Que es importante porque una cosa es firmar el memorándum que en su momento había hecho Alberto Fernández y otra cosa es negociar para empezar a aplicar esos proyectos. Eso, menos de la mitad de los países que han firmado una franja, una ruta, han comenzado a, si querés, pensar en la letra chica del proyecto y Argentina ha sido uno de esos países por lo cual es políticamente muy importante. Una línea para cerrar sobre Máximo Kirchner porque ha generado ruido desde lo político, ¿no? Porque era más que nada desde lo interno la imagen de la foto, ¿no? De Máximo con Máximo. Pero desde el punto de vista de lo institucional es llevar también la mirada y un apellido a esta negociación, ¿no? Totalmente. A ver, a Máximo Kirchner allí desde la Asamblea Popular China, que es el organismo de máxima institucionalidad del país, lo consideran básicamente, bueno, por ser presidente del PJ bonaerense, por portar apellido, ¿sí? Tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner han tenido relaciones fructíferas con China, han quedado algunos proyectos inconclusos, pero la relación siempre ha sido buena, por eso en ese sentido también lo valoran. Cecilia Moro por el cargo que ocupa también entiende que es importante. Bueno, ha sido una visita de los diputados para buscar apoyo político chino en medio de estas negociaciones que llevó adelante Sergio Massa. Un punto final para cerrar. Próximo viaje de cara a lo que fue la gira por China, Fondo Monetario Internacional. ¿Otra vez te vas? Bueno, veremos. Ojalá. ¿Estás sumando misa a NASA? Se va a Washington y veremos ahí cuál es la respuesta a los Estados Unidos frente a estas negociaciones. Gracias, Nacita. Por favor.